Ahora sí, chicos, el amor de tu vida aparece cuando menos lo esperas. Surge en el lugar menos pensado y es en los momentos difíciles donde este amor se pone a prueba. Exatlón es el lugar perfecto para que todo eso suceda. Y esta tarde, bueno, estamos emocionados porque vamos a conocer la batalla colosal por el amor. Exatlón trata de retos, de pasión y de entrega por la meta. Y en ese camino, las emociones están a flor de piel. Tanto que hasta hay lugar para el amor. Sudi y Pato. Quiero que estén mi esposa. Cassandra y Ñomi. Pamela y Eliud. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Porque enfrentaron momentos difíciles, pero encontraron apoyo el uno en el otro. Se volvieron confidencias. Y se enamoraron. En este momento estoy crasheando, Mimi, contigo porque me he enterado, Mimi, querida Mimi, que estás con mis grandes amigos, con mis campeones, con mis atletas, con mis leyendas del Exatlón. Saludos, por supuesto, al campeón Pato Araujo, a mi queridísima Sudi. Está ahí Cassandra, está Yomi, está Eliud, está Pame. Y van a seguir apareciendo por ahí porque tienen una gran historia que contar. Así es que disfrútenlos y recuerden, esta noche invéntense un futuro que ame. Hasta pronto. Ay, estamos súper emocionados porque a ellos los vimos casarse dentro de las playas de Exatlón. Ellos son Patti y Sudi. Aplauso de todo el pod. ¡Venga, chicos! Gracias por invitarnos, Mimi. Bienvenidos, bienvenidos. Feliz, feliz. ¿Cómo estás? Pato, ya lo conocí a Sudi. No, pásenle, por favor. Gracias. Qué gusto. Ay, chicos, cómo nos gozamos. Cómo nos gozamos. Se casaron en el Exatlón. Son de verdad, de verdad una pareja bien bonita, pero yo quiero saber la verdad y tú no me la vas a contestar, pero tú sí. ¿Quién lleva los pantalones en la casa? Aquí los traigo bien puestos. ¡Ah, ¿verdad? Sí, porque tú eres muy campeón, pero ves a Sudi y lo que dice ella se te cae la baba un poco, ¿verdad? Mucho, mucho, no un poco. Sí, Pato es un hombre pues muy romántico y yo creo que pocos hombres son así hoy en día y la verdad es que soy muy afortunada de tenerlo conmigo. Es un hombre muy cariñoso que me llena de detalles todos los días. ¡Ay, qué lindo! Y además conocí a tu familia, también tu familia, lindísimos todos y qué padre. Pero bueno, yo quiero saber, ya saben cómo soy yo, ya saben cómo soy yo, yo quiero saber cosas aquí pues un poco más íntimas. Nadie nos está escuchando. Nadie nos ve. Nadie nos ve. Oye, después de dejarse de ver un buen rato, ya llegan, ya se acaba la presión del concurso, ¿cómo fue esa primera noche que así de hola, mi amor? Tú no cuénteme, cuénteme. Ya vamos a platicar esas cosas. Sí, ya cuénteme. Yo me voy a poner rojo. A ver, tú, Pato, tú cuéntanos, ¿cómo fue para ti? No, pues ya saben, abrazarla, el escucharla, el yo, o sea, sentirla. De verdad que es algo de lo que más disfruto en mi vida. Yo le he dicho a Sudi, sus manos, su cara, su voz, la amo muchísimo y de verdad, pues ya saben, la extrañaba demasiado. Y ahí la dejaron. Claro, claro. Y luego que, 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 que yo, oye, sí, pero bien bonito, mi Sudi hermosa, son una pareja muy bonita, pero este hombre, de lo único que hablaba era de ti. Me saqué la lotería con él. La verdad es que sí. Y además es un gran campeón. Lo admiras muchísimo tú también, me imagino. Lo admiro, lo respeto, es un hombre maravilloso, que también creo que me motiva todos los días a dar mi mayor esfuerzo porque es un hombre que confía en mí, que me da tanta seguridad, que me anima a hacer las cosas. Él me impulsa y reconoce mucho mi trabajo. De verdad que me dice, Sudi, admiro cómo lo haces, el trabajo que realizas, cómo entrenas. Entonces, esa admiración de verdad yo le agradezco, Patito, porque ese impulso que me da él me hace muy, muy fuerte y sobre todo muy valiente para enfrentar todos los retos que se pongan en la vida. Ha sido un gran complemento. Y es muy recíproco, de verdad. Yo también admiro muchísimo a Sudi. Cada cosa que hace, la hace con el corazón y es una mujer de grandes retos. Eso se los digo de una vez. Ella siempre lucha por lo que quiere y yo eso lo admiro muchísimo. Por eso la respeto tanto, la admiro y la amo demasiado. ¡Ay, qué bonito! Me encanta escuchar esto porque cualquiera pensaría que chavos como ustedes, atletas, deportistas, que han estado en una competencia televisiva como esta, pues podrían ser superficiales y no todos ustedes súper profundos, con un gran amor y con un gran compañerismo. Pero yo sé que tú luchas por lo que quieres. Se van a ir de luna de miel. Yo quiero que se vayan de luna de miel. ¡Ay, claro que sí, Dimi! Por supuesto. Ya estamos esperando ese momento porque somos unas personas muy trabajadoras también y la verdad es que hemos ganado también muchos premios y queremos disfrutarlos también, ya tener ese momento, ese espacio de poder estar juntos, irnos de vacaciones. También tenemos esa gran ilusión y pues esperamos que pronto también esté ese momento porque hace falta, lo necesitamos muchísimo. Estuvimos mucho tiempo en Hexatlón y sí estuvimos ahí con el sol, la playita y todo, pero nada como quita despejar y olvidarte de todo y disfrutarnos los dos. Y sobre todo que nos traigan alguna sorpresa. Estaría padre. Y si nos trajeran ya un sudito, un azudito, un patito. Es parte de nuestro plan y estamos muy emocionados por eso. O sea, ¿ya quieren tener bebés? Sí, claro. Y no de ahorita, ¿verdad? De antes, pero... Se nos atravesó Hexatlón, pero quiero compartirles que nosotros teníamos ya los planes de ser papás porque pues tenemos un amor muy bonito y sabemos que un hijo va a crecer aquí en este hogar pues de una manera grandiosa. Entonces ya tenemos muchísimas ganas de ser papás, les platicamos, pero se nos atravesó Hexatlón y pues tuvimos que ir a atrasar los planes, pero sí, la verdad es que lo anhelamos mucho. Yo quiero volver a ser mamá y sobre todo pues con este gran hombre pues la verdad es que sé que va a ser algo increíble y va a ser un excelente padre también. Pues lo acabas de decir aquí y yo quiero comprometerlos para que en cuanto estén embarazados nos avisen a nosotros primero. Ah, claro que sí, por supuesto. Porque además nos adelantamos a ustedes y nos fuimos con quién creen. ¿Con quién? Con Moni Vidente para que hiciera sus tradiciones. ¡Ay, en serio! Y ella nos dijo cuando llega bebé patito, bebé sube. ¡Ay, a ver! Vamos a hablar. Esto sí me da mucha emoción. Hola, nos habla Moni Vidente y saludos a ese público hermoso del programa Mimi Contigo. La carta que le va a estar dominando completamente a Patricio en este tiempo va a ser el las de copas. Esta carta me dice que es el Espíritu Santo que viene algo muy bueno para su casa. Es decir, que próximamente va a ser papá para el mes de octubre o diciembre. Y esta carta me dice que junto con la carta de los amantes me dice que van a ser gemelos y los dos niños. Así que trae toda la suerte. Su pareja también. Su pareja le sale la carta del mago y le sale la carta de la abundancia, de la prosperidad, que los dos hacen muy buena coordinación en cuestiones de llevarse bien. Y aparte que Pato es muy buena persona. Y próximamente van a ser padres de gemelos. ¡Gemelos, chavacos! ¡Ay, sí, qué anzuelo! Mira, se me enchina la piel. Es lo que queríamos. Teníamos grandes planes de tener pues gemelitos. Y ahorita que lo escucha... Imagínate, niña, niña. ¡Aquí me ha sido increíble! Y con eso nos quedaríamos. Oye, qué maravilla, qué padre. Pues Moni Vidente es bien acertada, así que ya saben, aquí lo escucharon. Oigan, pero además, para recibir esos gemelos también tengo entendido que están construyendo su casa y que está bien bonita, ¿verdad? Sí, está súper padre. Está en Valle de Bravo. Un lugar muy bonito. Precioso. Nos ha costado muchísimo trabajo también. Llevamos años. Bueno, en mi caso, comencé este gran proyecto con mi papá, que ya llevamos yo creo que más de 10 años con este proyecto y la verdad es que mi papá se ha aventado pues todo este gran trabajo. Estamos muy contentos, pero también te comparto, Mimi, que Patito y yo hemos trabajado con nuestras propias manos y poder ayudar a construir nuestra casa. Mi papá la ha diseñado totalmente y pues estamos súper contentos de ver cada logro concluido en esta casita que tenemos con esa vista tan preciosa de nuestro querido Valle de Bravo. Precioso Valle de Bravo, de verdad me encanta y estamos viendo la casa, está bien bonita, así que por favor, también nos van mandando sus fotos cómo va creciendo. Ahí como pueden ver, estaba apenas ahí en construcción, ya ahorita, ya todo eso está habitado, ya lo tenemos muy bonito, entonces es una ilusión la verdad que podamos ver. Vean qué vista, chicos. Y de ir, ¿quiénes iríamos? Del hermoso lago. De ir, ¿quiénes iríamos a Valle de Bravo una comidita? Pues claro que estás invitadísima, invitadísima por supuesto y toda la familia aquí en Casa Azteca, pues por supuesto que tienen que estar ahí. Muchas gracias. Bueno, pues esperamos esas noticias y sus amigos de Exatlón los quieren mucho, chicos. Y Aristeo, mi adorado Aris, les mandó este mensajito. Pato, Sudi, para mí, grandes amigos, la pareja del Exatlón, la definición de disciplina, constancia y por supuesto amor en el Exatlón, los quiero mucho con todo mi corazón, les deseo siempre lo mejor, espero que disfruten mucho esta nueva etapa, ya se casaron, ya ahora sí van a vivir experiencias muy diferentes, siempre los voy a admirar, siempre voy a sacar lo mejor de ustedes, seguir sus buenos ejemplos y pues nada, cuídense mucho, les deseo lo mejor, amigos míos, los quiero. El Aris. Es que cuando uno convive tantísimo, terminas por ser familia, hermanos, hijos, ¿verdad? Y dos temporadas con él. Sí, con Aris compartimos dos temporadas y hemos visto un crecimiento en él enorme como persona y la verdad es que nos da muchísimo orgullo que a él le vaya muy bien en la vida. Tanto espiritualmente como persona, la verdad, Aris ha crecido muchísimo. Qué padre, me encanta ver cómo se quiere. Claro que sí, así va a ser. Y otra de las parejas que encontraron el amor dentro de Exatlón son Pamela y Eliud. Vamos a ver esto. ¡Ah, ya vienen! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso! ¿Dónde están? Yo pensé que íbamos a ver un video, pero no. ¿Para qué? Si aquí los tenemos. ¡Hola, hola! Por favor. ¿Están en su casa? Gracias. ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¡Hola, mi paisana! ¿Cómo estás? Bienvenidos. ¡Qué padre! Siéntense, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Me encantan, me encantan. Aparte, son parejas bien bonitas y yo quiero saber que le platiquen a la gente cómo fue que ustedes nos enamoraron. O sea, ¿quién vio a quién y quién dijo este es mío? No, creo que lo más bonito es que empezó como una amistad. Éramos muy amigos en la tercera temporada y bueno, después salimos, nos tocó coincidir en varios viajes, fuimos a Guadalajara con varios y pues así se fue dando, creo que fue algo que simplemente se sintió, fue algo que fue fluyendo y eso fue lo más lindo, que fue algo que jamás nos esperamos que íbamos a terminar juntos y pues bueno, aquí estamos muy felices. Fuimos a Tuxpan también, antes de irnos a la cuarta temporada, ahí fue a Tuxpan unos días, también se enamoró de Tuxpan y pues creo que sí, o sea, estamos muy felices, la estamos pasando muy bien y estamos muy contentos de estar juntos. Ay, qué padre, pues todos vivimos ese amor y aparte, bien romántico, que se te declaró ya en la televisión y cuando tú te estabas expulsada y en ese momento fue cuando dijo este muchacho, de aquí soy, vamos a recordar cómo le pediste, a Paz de que muera tu novia, vamos a ver, ahí le da pena. O sea, no quería que fuera de esta manera, quería... quería dedicarte a algo mucho más importante, no sé, una medalla, algo más significativo. No quiero que te vayas. No quiero que te vayas. Y por eso no sé qué, qué, ¿quieres ser mi novia? Sí. No, no, se me apachurra el corazón de la emoción y les quiero decir algo, muy, muy campeones, muy valientes, muy todo, pero son bien sensibles y bien chillones. Poquito, poquito. Oye, pero me encanta porque eso habla de la sensibilidad y además, chicos, está preciosa esta imagen y qué sentiste cuando te lo dijo, te explotaba todo, ¿verdad? Sí, la verdad, no me lo esperaba, o sea, creo que siempre lo digo, pasó de ser un momento triste o en el que yo estaba como, pues sí, muy, pues sí, triste a un momento súper bonito, súper mágico. Creo que cuando no te esperas algo es mucho más bonito y eso es lo que lo hizo súper especial. Y, pues bueno, sí fueron meses difíciles porque lo extrañé mucho. Creo que a mí, en lo personal, me pesó muchísimo más la primera vez que me fui. De verdad que lloraba casi todas las noches, lo extrañé muchísimo. Pero, pues bueno, también creo que finalmente eso fortaleció la relación. Fueron meses donde lo extrañé mucho, se me dio la oportunidad de regresar, de poder verlo otra vez. Eso me tranquilizó un poco y ya la segunda vez que regresé a casa creo que estuve muchísimo más tranquila y siempre lo estuve apoyando. Creo que eso es de las cosas más lindas que tenemos, que nos apoyamos muchísimo los dos en todo. Como debe de ser. Oiga, qué bonito. Eliud, yo te quiero preguntar a ti porque yo sé perfectamente que ustedes, así que digas, muchas cosas en común de entrada no tenían. Tú eres más pavimentada, te gusta más el aire libre, a nosotros nos gusta lo que viene a ser el restaurante, tú te echas una torta, ¿dónde estás? Sí sentiste, sí sentiste que había mucha diferencia entre ustedes dos y como que sí dijiste, híjole, a lo mejor no nos vamos a entender. Pues cuando empezamos a convivir allá en Hexatlón, creo que yo en lo personal sentía muchísima tranquilidad porque le podía contar muchas cosas y creo que eso fue lo que también nos unió y sí, como dices, a ella de Monterrey, yo por ejemplo soy de ahí de Tuxpan, yo sí soy más de, ah, me voy a comer unos tacos, ahí un puestillo, pero creo que también lo importante es que ella se ha acoplado bastante a mí, yo me he acoplado bastante a ella, por ejemplo, cuando fue a Tuxpan fuimos a pescar, nos fuimos al mar, andábamos buceando, de hecho también la llevé allá a un barco hundido que está allá en Tuxpan, se metió a bucear y bueno, creo que son los momentos que nos hacen felices, que empezamos a compartir ese tipo de situaciones y pues siempre estamos muy felices compartiendo y haciendo cosas juntos. Ay, qué padre, y en Monterrey te la pasas bomba porque los reyes somos lo máximo. Oye, pero las que están súper felices que ustedes estén juntos son sus mamones y eso me encanta, ¿quieren verlos lo que opinan? Sí. si la tengo, vamos a ver. Sí, la de mi idea. El Dios, para mí en lo particular, es una persona con la misma nobleza que tiene mi hija, creo que ese es el punto en común más fuerte que tienen, es que tienen buenos objetivos, que tienen buena mentalidad y se encontraron, finalmente así es la vida, ¿no? O sea, nunca imaginas dónde va a llegar y en dónde va a estar la persona con la que te sientes de esta forma. Yo veo a Pame plena, la veo feliz y veo a un hombre también que tiene encantada a mi hija. Lo he platicado mucho con Pame, pero está enamoradísima. Me gusta la relación de ellos porque esa chispa que tienen cuando están juntos, Pame es muy linda con él, él tiene también muchas atenciones y bueno, me gustaría que estuvieran por siempre juntos. ¡Ay, qué bonito! Oigan, esto demuestra que de repente los opuestos se atraen y qué importante es el apoyo de la familia porque yo sé que todos ustedes me han dicho que están muy pegados a la familia. ¿Qué es para ustedes la familia? Sí, para mí, yo siempre lo he dicho, mi familia lo es todo y soy muy afortunada porque mi familia siempre me ha apoyado en absolutamente todo y creo que me han apoyado muchísimo con Eliud. Él sabe que tiene que su casa, mi mamá se lo ha hecho saber, ayer estuvimos allá. Igual, su familia son súper, súper lindos, creo que al final las dos familias tenemos los mismos valores y eso es súper importante. También, yo me siento en casa cuando estoy en casa de ellos allá en Tuxpan y pues bueno, la verdad, estoy muy contenta. Sí, creo que sí es importante, o sea, para mí también lo más importante siempre va a ser la familia, yo voy a proteger con mi vida a los míos y siempre lo he mostrado, yo estoy muy agradecido con Dios por la familia que me dio porque me han apoyado en todo, desde que yo decidí intentar buscar, practicar un deporte me han apoyado al 100%, mi familia, la familia Pulido, la familia Rodríguez siempre han estado ahí y creo que eso es lo más importante también, que mi familia es muy amorosa, mi familia es puro amor, siempre, bueno, ella lo sabe, cuando llegamos aquí mil llamadas, videollamadas con toda la familia que los queremos ver, queremos estar con ustedes, qué bueno que están aquí, qué bueno que están juntos, los vemos muy felices y creo que eso es muy importante para nosotros que nuestras familias nos están apoyando en todo y bueno, creo que por eso también podemos llegar muy lejos. Oiga, pues qué emoción y esto para todos en casita hasta para mí, fíjense, me da esperanza en el amor, oye, y yo de Beticha aquí que a mí nadie me llama en estas cosas, pero también piensan ustedes formar su propia familia pronto? Pronto, no sé. Pues la verdad, yo creo que sí, o sea, obviamente cuando estás con una persona piensas siempre en un futuro, piensas estar con esa persona pues el resto de tu vida, yo en lo personal pues sí lo pienso así y obviamente pues sí queremos formar una familia, pero yo ahorita también tengo otros objetivos, ahorita que por ejemplo quiero preparar para Juegos Olímpicos, quiero hacer un ciclo. Si no les digo que mañana, chicos, no tampoco, pero que tengan eso. Y obviamente pues lo que yo más quiero es dedicarles el 100% de mi tiempo a mis hijos, poderlos disfrutar desde el día uno y más que nada verlos crecer y obviamente si yo me voy a entrenar para el ciclo olímpico, pues sí que me tengo que ir a acampamentos, que tengo que estar, no sé, en diferentes ciudades y ahí se me complicaría, imagínense, me voy uno o dos meses y regreso y ya el niño ya está... No importa, pero ahí vas a tener gran apoyo así como ustedes dos y si te irías a vivir allá, Truxpan. Sí, él sabe, sí me iría a vivir para allá, sí lo hemos hablado y al final lo que yo le dije, creo que ahorita si él se va a enfocar en ir a París 2024, lo importante es donde sea mejor para el remar, ahí voy a estar apoyándolo, él sabe que siempre va a tener todo mi apoyo y que en eso jamás le voy a fallar. Esas somos las reyes, chingado, que donde esté nuestro pelado ahí vamos a estar, ¿verdad? Oye, pues padrísimo, ustedes hicieron grandes amigos en la competencia y alguien les mandó un mensajito, ¿quieren ver quién es? Mary. Ya, vean. Hola, Eliud y Pam, oigan, saben que los quiero y los adoro con todo mi corazón, de verdad, son unas personitas muy especiales para mí, sigan alimentando ese amor que se tienen ustedes dos, de verdad, que es una pareja maravillosa, sigan apoyándose, sigan queriéndose, sigan amándose y espero verlos muy muy pronto, les mando un fuerte abrazo y un beso a los dos. Lo importante que es la familia y lo importante que son las amistades, de verdad, y más adelante, pues todo, ¿qué pasó? Perdón, pero sí es muy importante la familia, sí es muy importante la familia, pero hay algo que se dice que cuando las parejas cumplen siete años puede haber una crisis. Y ustedes tienen siete meses. No nos vamos a esperar a los siete años. Hoy estoy. Vamos a resolverlo una vez y les voy a hacer, les vamos a hacer, les voy a hacer preguntas que si estas preguntas las resuelven, seguramente no llegan a los siete, llegan a los catorce, a los dos o a los veinticinco en las bodas de plata. Vamos a las preguntas. Ok, en Hexatlón los uní a la competencia, se apoyaban en uno al otro y no había más y estaban uno para el otro. Fuera de la competencia, ¿qué cosas tienen en común? Pues mira, yo creo que, pues sí, no tenemos muchas cosas en común, pero, o sea, como dice, los polos opuestos atraen y eso es padre porque, por ejemplo, ella hace unos días me dijo que no le gustaba ir a pescar y fuimos a pescar una vez a Tuxpan, se la pasó muy bien, creo que fue uno de los mejores días de su vida. Sí, lo que le dije es que al final yo fui muy feliz de verlo feliz y pues obviamente a veces hay que adaptarse, a veces no, no nos gusta lo mismo, pero yo soy feliz viéndolo feliz, así que si a él le gusta pescar, lo voy a acompañar a pescar mil veces. Te va a tocar a ti de vuelta, ¿eh? Cuando ves de compras o... Sí, sí, no, ya. Y se la voy a cobrar, obviamente. Pato y Sudi, pregunta muy fácil y muy sencilla, ¿tienen el uno del otro la clave del celular de su teléfono? Sí. ¡Aló! Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, pues no, me parece muy bien. Hay mucha confianza. Vamos de aquí y luego como ustedes me preguntan, ¿toleran las relaciones con los ex? ¿Tú toleras que él vea a sus ex y tú a los de ella? Yo sí toleraría, igual no... No los vemos. No los vemos, pero sí lo... No, nunca sabe, cuando menos piensa en el centro comercial se aparece, ¿eh? Pero yo ni ganas tengo. Pero una cosa es que digas hola, buenas tardes, tampoco fue que... Hay que ser cortés. Siempre hay que ser cortés. Hay que ser cordiales y educados. O sí, hipócritas, un poquito, saludos por la educación. Vamos por acá. Ok, ¿consideran una infidelidad el hecho de mensajearse con alguien? Pues dependiendo de qué son los mensajes, ¿no? Ok. O sea... De mi parte, creo que ahorita yo estoy tan feliz con ella que la verdad no me interesa estar con nadie más. No, no, que te interese, pero... Y pues igual, yo la verdad estoy tranquilo, estoy feliz, y como dice, también depende de los mensajes, pero le tengo muchísima confianza y estoy tranquilo, relajado. La confianza es la base de todo. Sí, yo siempre digo eso, sin confianza no hay nada, entonces, pues al final hay que confiar, si estás con una persona es confiar ciegamente en esa persona y... Porque si no, para qué estás... Exacto, exacto. Ciegamente no deja un ojito así medio abierto, de vez en cuando. Y tenemos más, tenemos más parejas, más amor, porque love is in the air y un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Johnny y Cassandra. Vengan, chicos, aplausos ahora sí, chicos del coro. De luego, soñatarugas, bienvenidos, bienvenidos. Qué guapos todos. Pasen, por favor, están en su sala, porque esta es su sala, su casa. Está bonita, ¿eh? Muchas gracias. No, no te la puedes llevar porque si no, nos quedamos sentados en el suelo. Bienvenidos, chicos. De verdad, me da mucho gusto tenerlos aquí y al igual que con sus compañeros, pues pura melaza y pura miel y yo siento las hormiguitas que van subiendo. Sí, ¿verdad? ¿Están felices y contentos? Sí, muy contentos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oigan, yo tengo por ahí alguien, porque yo tengo muchos pajaritos que me soplan cosas, ¿verdad? y que me dicen cosas. Pues ahí se decía que la bestia algo, que tú que la bestia, que yo, que tú que las arañas. ¿Qué pasó ahí? No, pues no sé, vamos a verlo. Ah, perfectamente, vamos a ver. ¿Qué pasó? Hola, Yomi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, a ver, es hora de que México y ustedes también se enteren de la verdad, la verdad que nadie sabe y que nunca he dicho, es que yo soy, yo soy como sucupido, gracias a mí, están unidos, pero sí se acuerdan cuando veíamos películas los tres juntos y después yo me iba y ustedes se quedaban solos, ¿ustedes creen que es coincidencia? Pues no, yo me encargué de que ustedes se unieran, luego me agradecen, no, no es cierto, pero ustedes saben que me encanta verlos juntos, los quiero mucho a los dos y los extraño y espero verlos pronto. Oye, dice el Pato, vean, la vejita era un cupido, no era una vejita, era el cupido, entonces nos confundieron a todos, nos confundieron y todos pensamos otra cosa, pero la realidad fue cupido, cuéntenme bien la historia, por favor, estamos confundidos ya. Mira, la verdad es que cuando quedaban ya como dos semanas de competencia, al principio ya lo hemos dicho muchas veces, casi yo, de alguna manera nos caíamos mal porque yo era muy duro, ella pues como que era muy sentimental, conforme avanzó el hexatlón, pues fuimos buen equipo, sin embargo había una raya, vamos a ser equipo, hasta ahí, cuando quedaron dos semanas de competencia, recuerdo mucho que quedaba David, ella y yo y nos empezamos a unir demasiado, pero pues todavía estábamos confundidos, entonces veíamos películas así, me gustaba estar con David, con casi los tres así todos juntitos y David se iba, o sea, se iba, se iba ya a brincar bardas, a nadar, siempre, siempre se iba, solo aguantaba diez minutos de película y se iba. Intensito. Entonces pues ella y yo nos quedamos solos, después se me fue David, entré como un modo de depresión donde extrañaba demasiado a David, extrañaba demasiado a Keno y me conforté muchísimo con Kaz y recuerdo que desde ahí siento que empezó lo nuestro. Oye, pues entonces a tu primer hijo hay que ponerle David. David, por la bestia. La bestiesita. La bestiesita. Oye, también tengo otra anécdota que por ahí me contaron que resulta que una vez que estaba aquí el muchacho preparando unos huehuitos, como que te dieron los celos, cuéntame eso, que eso me encanta. Sí, la verdad es que yo también estaba confundida, sabía que sentía muy bonito y me sentía muy cómoda con él, entonces una vez que ya estábamos en la última semana ya estábamos listos para venirnos a México, lo veo en la cocina haciendo huevitos y yo dije, ay, dije, me está haciendo huevitos a mí, ¿verdad? Y no, le estaba haciendo huevitos a Jazmín. Oh my God. ¿Qué está pasando? ¿Vais conmigo o vais con Jazmín? Ahí fueron mis primeros celos. Ahí fue cuando yo dije, esto no es normal. Claro, yo fui a Marcos porque llegué y dije, ¿quién quiere huevitos? Voy a preparar. Y yo dije, pues yo, entonces yo empecé a preparar y llegó Kaz, se despertó tarde y me reclamó así como, ¿por qué le estás haciendo huevitos? Y a mí no. Oye, pues sí, los celos hasta cierto punto, tampoco esta onda de armar mucho pancho, pero sí los celos bonitos. Oye, también me enteré por ahí, querido, que también tuviste un episodio como que te deprimiste un poco y sentiste un gran apoyo de Kaz. Sí, normalmente cuando uno sale de Hexatlón a muchos les pasa que entran como en ese modo depresión de que nadie te entiende, también estaba lo de la pandemia, me sentía muy solo. A pesar de que tienes a tu familia contigo, pero como no vivieron lo que tú viviste, no te puedes como que platicar esas cosas. David lo tenía muy lejos, que no también, Marisol también estaba pasando por momentos difíciles, tan ahora y súper lejos y la única que estaba pues era Kaz, casi sentía igual que yo, entonces empezamos a salir, empezamos a conocernos, ahora sí que en la parte personal y fue donde empezó lo nuestro. Pues qué bonito y les quiero decir una cosa a ustedes tres chicos, me caen muy bien, están bien guapos, pero qué viejorrones tienen ustedes. De verdad, un aplauso para las viejas. Sí, de verdad, de verdad que los tres son guerreros, son campeones, pero estas tres mujeres de verdad han sido un gran apoyo y ustedes están empezando una relación. ¿Cuánto llevan ya ustedes? Un año. Un año llevan de relación. Y yo también de meticha, a mí nadie me llama, ¿verdad? ¿Piensan ustedes casarse, tener hijos, todo esto? Sí, pues para eso somos novios. Fíjate, y voltea y le dice, tú contestas, mi vida, tú contestas. No, la verdad es que yo, cuando conocí a Cristian, obviamente primero lo que veo es pensar en él, él piensa en mí, como siempre decimos, creo que somos un excelente equipo, tenemos una excelente comunicación, hay muchas veces, a veces cosas que no nos parecen, porque ya somos personas que nos ven en la calle, se puede malinterpretar cualquier cosa, entonces tenemos la confianza de hablarlo, decir, oye, no me pareció como te abrazó esa persona, o él, oye, o cualquier cosa, entonces creo que eso nos ha ayudado a ser las personas que somos y a tener este equipo tan grande que estamos haciendo, entonces obviamente yo me siento muy a gusto con él, él también conmigo, y obviamente pensamos a futuro y lo que queremos es estar juntos, no sabemos qué pueda pasar más adelante, pero ahorita lo que queremos pues es seguir juntos. Hay que vivir el hoy, chicos, pero para ustedes, obviamente que para todos, lo que decíamos hace un rato, lo más importante es la familia, y esto es lo que sus familias opinan de su relación. ¿Quieren verlo? Vamos a ver. Bueno, bueno, para nosotros, para mí, mi familia, Cassandra, es una mujer llena de principios y de valores, la verdad, estamos muy contentos de que Christian esté con ella. Una de las cosas que a mí me gusta mucho, una de las cosas que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de Cass, que es una niña muy sencilla, porque por ejemplo, nosotros vivimos en una colonia en donde, pues la verdad, el nivel es de medio a bajo, entonces, pues aquí hay mucho polvo, hay calles sin pavimento, entonces, todos esos detallitos, pero Cass, no, o sea, yo la veo feliz, o sea, a ella le encanta venir y no es por lo que tú traes, por lo que tienes, o sea, es porque, porque yo soy feliz contigo. Soy sincera, a Cass nunca la había visto así tan enamorada, creo que, yo me llegó a su vida en un momento muy importante, la ha hecho sentirse plena, sentirse amada, sentirse completa, porque esa es la palabra que yo defino a Cass en este momento, completa, porque la veo muy feliz, yo les deseo lo mejor del mundo. Verlos acá afuera y que ellos demuestren tanto cariño, tanto amor, un mensaje, que Cass se levante todos los días con una sonrisa y pensando en él y que nos platique tan bonito de Cristian, la verdad es que hace que uno quiera a la pareja de tu familia, se ha ganado Cristian nuestro corazón y estamos seguras de que esta relación va a durar por mucho tiempo. Qué bonito se siente, pelear por el amor, pero también con el apoyo de la familia y decía tu hermana que llegó yo a mí en un momento importante o en un momento, ¿en qué momento llegó? Pues yo creo que cuando, fue cuando entré a Hexatlón, entré sin esperar nada, sinceramente era un sueño estar en Hexatlón y cuando lo logré, pues me sentí completa, sentí que había logrado todo lo que había deseado antes de entrar y después me dejé llevar, la verdad no pensaba en que iba a salir enamorada o que iba a encontrar a la persona que amo y no sé, siento que Yomi es la persona que me hace sentirme muy feliz, me hace sentirme completa, siento que ahorita no me falta nada porque está él a mi lado, entonces eso es lo que me hace llenarme y sentirme completamente feliz. Pues qué bonito, qué bonitos mensajes de verdad, chicos. Yo estoy tocada de verdad, es que estoy tocada porque me encanta verlos y decían tus papás, bien emocionados también, decían tus papás, es que ella llega y a lo mejor aquí, eso, en el amor no hay niveles, en el amor no hay clases, en el amor no hay nada más que ese sentimiento y esa voluntad de estar juntos y yo sé que el 2 de abril ustedes cumplieron un añito, ¿ok? Y desgraciadamente no pudieron festejarlo porque pues mi casa estaba afuera del país, pero hoy yo a mí te quería dar una sorpresa y nosotros fuimos los cómplices. Vengan para acá, vayan para allá, pasen para allá por favor, vamos a ver esa sorpresa. Ay, sí, qué romántico, chicos. ¿Me vas a invitar a ser? Dile, dile lo que le querías decir a Cass y Johnny, es tu momento. Sí, sí trajeron el cereal que pedí. Esto está muy elegante. No, pues, esto es porque pues ya ves que nosotros cumplimos el 2 de abril es nuestro aniversario y yo siempre tuve como la, pues el querer dar un buen regalo y pues yo sé que eres una persona muy especial que te amo mucho, sé que somos un gran equipo y pues esto, esto es para ti. Sé que hay muchas parejas en México que nos están viendo y que se refuerzan no nomás con la nuestra, sino también con la de Pato, Sudi, Pamela, Eliud y que a pesar de que los obstáculos estén muy altos, las adversidades también estén, pues que a veces sientes que no la puedes pasar, que el amor lo puede todo. Sé que con esto no garantizamos que duremos toda la vida, pero hagamos que valga la pena cada minuto. Ay, qué bueno. Sé que a lo mejor hay parejas en México que no tienen el apoyo también de la familia como lo tenemos nosotros, que están en otras circunstancias muy diferentes, pero que también de alguna manera salgan adelante, que el amor lo puede todo, haya personas que te apoyen o no te apoyen y este regalo de verdad lo hago de corazón. Sabes que no me gusta mucho el drama, pero bueno, estamos aquí y si México de alguna manera se inspira con nosotros, pues bueno. Te amo mucho. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué feliz de poder ser parte de este amor! ¡Felicidades, Yomi! Casandra, con mucho cariño, esta canción con mucho cariño para ustedes. Dice, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hermoso cariño Hermoso cariño que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Y ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo el hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí ¡Con mucho cariño! Casandra y Yomi Un honor poder estar aquí con ustedes Muchas gracias por invitarme ¡Qué bonita serenata! ¡Qué bonita serenata! ¡Soy el cupido, Mimi! ¡Soy el cupido! ¡Corazón Grupero! ¡Un aplauso, por favor! Gracias, gracias porque además es tu canción favorita y mira este guapote buen cantante talentoso que vino a cantar Muchas gracias Gracias, gracias Ahora sí es momento de jugar hemos visto y hemos sentido el amor en todo este programa pero ahora vamos a probar ese amor ¿verdad, Mimito? ¡Ay, así es! Vamos a hacer este juego para ver qué tanto se conoce en el test del amor Les vamos a hacer una pregunta Les voy a pedir que se alejen un poco Si no se vayan a copiar Les hago una pregunta y tienen ustedes cinco segundos para responder Cinco segundos Ajá Memo es tremendo Memo es tremendo Y si no sabemos escribir ¿Eh? ¿Y si no sabemos escribir? ¿Qué pasó? ¿Qué sabes, papacito? No te voy a mover No me vengas con esas cosas ¿Cómo de que no? Firmaste un contrato Así que, ok, ¿listos? Vamos con la primera pregunta ¿Dónde se dieron el primer beso? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vámonos Volte Ok Ok Pato, ven Vamos a ver A ver, a ver Parque, bien Juntos Parque Muy bien, muy bien ¿Qué, qué, qué? La Forta Ok La Forta La cabanca Ay, los cuatro ¿Y saben? ¿Cómo no se acuerdan? Ok, vamos con la segunda pregunta Tú y yo usamos Forever Alone No quiere decir que no sea Forever Alone Yo me enamoro por horas Eso me hago Ya lo sé Ok Ok, ¿listos? La segunda pregunta ¿Cómo le gusta el beso a ella? ¿De piquito o de lingüita? Piquito Cinco Venga, venga El primero Tres Dos Uno Listo, vámonos A las niñas ¿Cómo les gusta a las niñas? Piquito, piquito, bien Piquito, piquito Ay, todos piquitos Todos piquitos Ok Nadie va a comer Los chingos están deliciosos Si les atinamos a todas ¿Se lo van a comer a ustedes? Muy mal, muy mal Vamos con la tercera pregunta Es que ya iba a decir Pues es chile Sí, pues sí Sí, me gusta ¿Qué te hago? Ok Vamos con la tercera pregunta ¿Cuál es el plan? No, ya no platiquen tanto Sí, no Voten eso No hagan trampa Va ¿Cuál es el plan ideal? ¿Quedarse en casa acurrucados O agarrar fiesta? Ay, esto es facilísimo Facilísimo Dos, tres, cuatro, cinco Acurrucados, acurrucados Ahí, claro Todos, todos Acurrucados Falla, falla, falla Me encanta acurrucados Acurrucados Sí, no, no, no Pero acurrucados Acurrucados haciendo cucharita en el sillón Viendo la tele Viendo pelis Sí, claro Yo me encanta Con los pollitos Acurrucados viendo la tele Ok, ¿y ustedes chicos? Sí, pero que les voy a decir que me encanta ¿También? Puro comer ¿Y ustedes también? Sí Unos besotes de piquito Muy bien, venga, venga Hay otra Vamos a hacer una cosa Los hombres voltean hacia la pantalla Y las mujeres se quedan de frente Exacto Muy bien, mi amor, muy bien Es que ya estoy viendo Me dice aquí la cosa Hay mucha telepatía aquí Ya le sabes Venga ¿Cuál es la parte del cuerpo que a él De él Que más te gusta? ¿Cómo? La parte del cuerpo de ti Que más le gusta a ella Sí O sea, cinco Cuatro Exacto ¿Cuál es la parte del cuerpo de los hombres Que le gusta a tu vieja? Tres, dos, uno Voltea Yo todavía ni escribo A ver, ¿qué? A ver, a ver Pero a ver De mí a él No, 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 de él De él ¿Qué más te gusta a ti? Lo que más me gusta de él Lo que más me gusta de casa No No, lo que más te gusta Lo que más le gusta a casa A ver ¿Cómo? Ay, pero ya te dijeron No, esa, esa mucha Si quieres Si quieres, cortala Lo que más te gusta de tu marido Ajá Y él tiene que saber Qué es lo que más te gusta a ti de él Ajá Ah, ok No, pero ya, ya, ya No, no, no Pasamos Bueno, otra, porque Pero él entendió lo que Sí, yo lo deía Exacto, sí, no, no Creo que le explicaste fatal Se me hace que te toca comer un chile Sí, que se lo pongo Porque lo entendió Un chile Vamos Pregunta número cinco, ¿ok? ¿Qué? Pero no te ha ganado A ver, a ver No, 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 pausa Borre su respuesta Estamosiği Sí, la verdad Que fue el que más te lo pongo Ok, vamos con la pregunta Número cinco Hombres volteados Hacia la pantalla Por favor Mujeres viendo el frente Vamos, tres, para niños Cinco segundos para responder ¿Cuál es la canción favorita De los dos? ¿De los dos? Cinco Cuatro, tres, dos, uno. Vamos pareja por pareja. Pareja número uno, voltean. A ver si no la regué. Una vida para recordar bien. ¿Segunda? Mi meta es contigo. A ver, tercera. Los casados. Es tercera. Nos gustan los dos. Tercera. ¡Muy bien! 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 Vengan para acá. Vengan a la mesa de castigo, por favor. ¡Pato y Subi! Pero que le gustan los dos. Ok, vamos a ver. Y las dos nos gustan a los dos. Les voy a dar chance a elegir porque me dijeron que yo dijera que quiero que ustedes elijen. ¡Muy bien! Chile-Pekín, chote-jengibre, ¡No! Chote-nopal. ¡Ah, el de nopal! Pero solo hay uno, así que van a tener que ponerse a acuerdo. Chile-árbol, Chile-serrano, Chile-habanero y Chile-jalapeño. ¿Qué es el nopal? Esto es Chile-pikín. ¿Nopal? A ver. Sí. Ok. Subi, el nopal. Venga, el shot, pero completito. Ya, se acabó, ¿no? Esto es huevo. ¡Eso! ¡Sabroso, Pato! ¡Pato! ¿Y tú? Es muy feo el jengibre. ¡Ay, Pato! ¡Ay, Pato! ¿Eso es de jengibre? Jengibre. Es un shot de jengibre. Sí sabe medio feíto, pero... ¿Sí sabes si eres alérgico? ¡Echale! ¡Echale, Pato! ¡No, es malo! ¡Pato, no! ¡Echale, échale! ¡Comí a mí! No, no pasa nada. No, oye. ¡Ah, no! Híjole, ¿sabes qué? Eres bien barco. Porque les pusiste castigos. Bueno, un aplauso. Te conocen bastante bien. Me rió poquito la garganta. Pero es que los quiero, Mimi. Los quiero. No podía hacer prueba aquí con esto. Yo lo sé. Mi corazón de pollo. Yo estoy súper agradecida, de verdad. Estamos aquí en Mimi Contigo, agradecidísimos de que vienen a compartir no solamente sus luchas, sus guerras, sus triunfos, pero su amor. La verdad, esta es su casa, chicos. Y cuando quieran venir a anunciarnos que ya viene un bebé o que vienen dos, esta es su casa. Gracias. Y les damos un aplauso a estos muchachos. Y así nos vamos con estas parejas que son las más queridas de Exatlón. Pato y Sudi, Casandra y Yomi, Pame y Eliud. Y nos han demostrado que luchar por el amor lo vale todo. Así que tú también puedes ganar tu batalla colosal por el amor. No hay que rendirnos, querido. No me voy a rendir. No, nos rendimos. Agarro mi AP al rato y le voy a poner a dar. Muy bien, muy bien. Dice que quiere alguien que esté en el Exatlón porque salen buenos del Exatlón. Yo dije, ¿dónde está? Para mí no hay, no veo nada. Y ya viene otra temporada de Exatlón, ¿verdad? Sí. Se viene en la quinta. Por ahí conocemos el amor. Cruzo el dedo. Muy bien.